Y fuertes espalas a bailar y gozar, no siento, el que no baila mañana ha multado, ya sabe, ya sabe. Motilón, buenas noches. Ahora se las invitamos a bailar. Yo quiero ver dónde está la gente más alegre de la noche. Les invitamos a bailar. Y los caballeros más alegres de la noche. ¿Dónde, dónde? Les invitamos a bailar. Y los caballeros, vean qué pasó. Ahora va a bailar a las amigas. Ay, mi amor, si te querida, y no sabe que tú me dejas, sabiendo que te quería, tú te marchaste muy lejos. Ay, mi amor, si te querida, y no sabe que tú me dejas, sabiendo que te quería, tú te marchaste muy lejos. Y ahora encontré muy solito, triste paso recordando, porque te gusta mi amor, dejándome muy solito. Les invitamos a bailar. Eso, caballito, 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 vean. A bailar a las amigas. Oye, mi amor, si te querida, y no sabe que tú me dejas, sabiendo que tú me dejas, sabiendo que tú me dejas. Y mi amor, si te querida, y no sabe que tú me dejas, sabiendo que tú me dejas, sabiendo que tú me dejas, sabiendo que tú me dejas. Y los caballeros, ahora darían la ventita a la perejita, ¿eh? Eso, vuelta, 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 vuelta. Y los caballeros, ahora darían la ventita a la perejita, y no sabe que tú me dejas, sabiendo que tú me dejas, sabiendo que tú me dejas. Y los caballeros, ahora darían la ventita a la perejita, y no sabe que tú me dejas, sabiendo 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 que tú me dejas, sab Eso, qué bonito, qué bonito, baila, baila, Cristian, en tu corazón, sí, 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 es pasivo más peinado, bien bonito, pasivo más, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo quiero ir con todas las parejitas más alegres de la noche mía, arriba, 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 bien bonito, bien bonito, sí, 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 sí. Así nomás bailando, centroso. Eso, qué bonito, qué bonito. Y la gallina más tarde y de la noche, con el camisa salida, bailando, esa vuelta, 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 vuelta. Qué bonito, qué bonito. Venadita la venadita, lluvia sin cala de nada Venadita la venadita, caspichanga la venada Venadita la venadita, lluvia sin cala de nada Venadita la venadita, caspichanga la venada Y a la gentecita que está bailando Les invitamos más adelante, venga, vengase por acá, venga Acérquense, acérquense Venadita la venadita, marcha de nada Venadita la venadita, marcha de nada Sumamos un tarico y vaca, marcha de nada Sumamos un tarico y vaca, marcha de nada Eso, que bonito Venadita la venadita, marcha de nada Y a la gentecita, marcha de nada Y a la gentecita, marcha de nada Que bonito, que bonito Montilón, 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 esa de fiesta Así es que Veneno más, coseno más, veneno más Venadita la venadita, lluvia sin cala de nada Venadita la venadita, caspichanga la venada Venadita la venadita, lluvia sin cala de nada Venadita la venadita, caspichanga la venada Venadita la venadita, marcha de nada Venadita la venadita, marcha de nada Vota, chica, marcha de nada Son, amos un tarico y vaca, marcha de nada Son, amos un tarico y vaca, marcha de nada Incomma lo segundo Zopani, broncho es Eso, que bonito Zapateadito, zapateadito, zapateadito Bailando Salta, 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 salta Eso, qué bonito Así o más Venadita, la venadita, yulia sin gala venada Venadita, la venadita, caspichanga la venada Venadita, la venadita, yulia sin gala venada Venadita, la venadita, caspichanga la venada Y marcamos el pasito Marca el pasito, marca el pasito, marca el pasito, marca el pasito Bailando así Qué bonito, qué bonito Y esa vueltecita Vuelta, 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 mami Así no es En vivo, en vivo Siga, 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 siga bailando Siga gozando, siga bailando Y como cantamos esta canción dice Una bonita mañosa carambas Una bonita marisca carambas Una bonita mañosa carambas Una bonita marisca carambas Largo camino tenemos, mulita Largo camino tenemos, mulita Largo camino tenemos, mulita Largo camino tenemos, mulita Vamos a cantar esta canción, dice Siga, 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 siga Una bonita mañosa carambas Una bonita marisca carambas Una bonita mañosa carambas Una bonita marisca carambas Nunca me deixan y pica, mulita Siga, 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 siga Una bonita mañosa carambas Una bonita mañosa carambas Siga, 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 siga Una bonita canavas Eso que bonito, que bonito Y la parejita mas leve Con las palmas salía bailando Arriba, arriba, arriba la maderida ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la banda, arriba! ¡Sanfroso! ¡Cristian, en tu corazón! ¡Ton Rico! ¡Y Cristian Producciones! ¡Eso que bonito! ¡Eso que bonito! ¡Los debutos, mira! ¡Bailará, bailará! ¡Y esa bandecita, bandecita! ¡Nos siguen más! ¡Ey, ey, ey! ¡Curro, sol, mi, que salió bailando! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Una bonita, maniosa, caramas! ¡Una bonita, isla, caramas! ¡Una bonita, maniosa, caramas! ¡Una bonita, isla, caramas! ¡Y un camo te chanticica, manita! ¡Sin pittachita, varita, la bonita! Nunca vueltas en mi caramolita Sin mi pesita, mi caramolita El domingo lo baila Azuey Hueca Encantó un tabón Ay, ya nos vemos Qué bonito, qué bonito Sí, 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 sí Así nomás Vuelva Siga bailando, siga avanzando Siga bailando, siga avanzando Centrosos Qué bonito, qué bonito Sí, 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 sí Eso qué bonito Baila, baila Ay, no más, muchísimas gracias